Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas, pero primero San Antonio los estaban esperando. Eran los rinches de Texas que comandan el condado. Una sirena lloraba, un emigrante gritó que detuvieran el carro para que no registraran y que no se resistieran porque si no los mataban. El faro de una patrulla se vio volar por ahí.